Comienza 2020 con los ojos del mundo en el juicio político de Donald Trump. La preocupación no gira en torno a su destitución, desde ya les digo que improbabilísima, aunque además de un analista que con optimismo le apuesta el buen tino de algunos republicanos. La gran incógnita es si este proceso de juicio político determinará o no en su reelección. Sí, porque este es un año electoral para Estados Unidos, donde sus ciudadanos decidirán si cambiarán al ocupante de la Casa Blanca o si tendremos Trump presidente por cuatro años más. No pasa un día sin que dé de qué hablar. Es una máquina de generar controversia, dentro y fuera de sus predios. Es muy criticado. Ha sobrepasado todos los límites de un gobernante. No respeta protocolos, llega a ser grosero y ofensivo sin medir consecuencias. Gracias. 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 Para rematar, ha sido acusado por la Cámara de Representantes de Abuso de Poder y Destrucción al Congreso. Todo un panorama que parecería conducir a una derrota segura en un segundo escrutinio en urnas. Sin embargo, nadie podría asegurar que perderán las elecciones venideras, tampoco que ganó el seguro. Más allá de las dudas, es muy fuerte el temor de que los estadounidenses renueven su voto de confianza en el presidente más insólito que ha tenido la superpotencia, en medio de las tantísimas razones que hay para expulsarlo de una vez y para siempre del escenario político y así enmendar el error electoral de 2016. ¿Cuáles son sus fortalezas? La primera, y a la que él mismo le apuesta por encima de todas, es la economía. No pocas se le votaron la primera vez, confiados en que si es sabía ser un exitoso hombre de negocios, podría ser igualmente rentable las finanzas nacionales y multiplicar su don de empresario en cada estadounidense promedio. Trump se aferró a esa idea en su discurso, y la ha mantenido hasta hoy. Ciertamente, no se administra un país como una empresa propia, pero hay índices reales de prosperidad que le dan al ciudadano la percepción, que desafortunadamente casi siempre pesa más que la realidad, de que la situación económica va viento en popa, al punto de que se extiende la idea de que es preferible, un cheque jugoso a fin de mes o un presidente, digamos, con honor. Quizás aquí se encierra el dilema, una economía saludable o un líder menos impresentable. Para otro segmento de sus seguidores, las excentricidades de Trump no son más que una muestra de sinceridad. Aplauden, que diga lo que pienses y mayores cuidados, porque consideran que el resto de los políticos es un tanto hipócrita. La idea recurrente de América Grande sigue surtiendo el efecto deseado. Para buena parte de los habitantes de la nación más poderosa, económica, militar y políticamente hablando, resulta necesario un jefe de Estado fuerte. La comunidad internacional condena las actitudes de Trump, que respeta los compromisos globales, destroza unilateralmente acuerdos y alianzas, pero en casa no pocos le celebran el canto al nacionalismo y al proteccionismo económico. Y créalo o no, a pesar de lo belicoso de su conducta, Donald Trump no ha enrolado su ejército en ningún nuevo conflicto armado, solo que ahora desató su furia contra Irán, buscando a todas luces una cortina de humo que resta el lugar al juicio político. Nueva Guerra no, por el momento. Pero no le ha temblado la mano para ordenar acciones en extremo violentas en las confrontaciones de vieja data. Y aquí no cuenta toda la guerra sucia o métodos no convencionales de dominación en los que sí se ha extremado en el propio Oriente Medio, incluso en Asia y con más odio en América Latina. La mano dura, que más que dura es de infinita crueldad contra los migrantes, y el muro, su más cacareada obsesión, son de esos temas que han provocado la mayor polarización en el país. Mientras se encarcelan niños y algunos mueren por las condiciones de aprehensión, el núcleo duro de sus seguidores le vitorea la iniciativa de cierre de fronteras para el extranjero. Y así han pasado los primeros cuatro años para este personaje impredecible, que ya cuenta en su aval con el título de tercer presidente de Estados Unidos en ser sometido a un vicio político. Para cualquier otro mandatario, podría haber significado el fin, pero Trump aprovecha y se vende como víctima. Todo conduce a que Trump será suelto por un Senado dominado por los republicanos, que ya cerraron fila con su presidente en la primera votación en la Cámara Baja, aunque el interno tenga más de un correligionario en contra. A los demócratas, el juicio político puede pasarle factura por usarlo como estrategia electoral o bien ser su carta de triunfo. Y es que la trama ucraniana que dio pie al enjuiciamiento se parece demasiado al escándalo de presunta intromisión rusa en los comicios de 2016. Sin embargo, la propuesta de destitución se materializa ahora a las puertas de la reelección. En resumen, ni tan querido, ni tan odiado. En medio de un escenario de bastante incertidumbre, mientras no se defina quién será el contrincante del bando azul para la cita del próximo noviembre, las apuestas giran en torno a una mujer, un prosocialista, otro multimillonario y un millennial que se declara abiertamente homosexual. Incluso, la carta antitrón puede ser Joe Biden si sobrevive al Ucranian Gate. No perder de vista que vivimos en una época en la que comienza a volverse norma, el rechazo a los políticos tradicionales y la emergencia de figuras antisistema, más afines a la era de noticias y perfiles falsos, aunque al final esos llamados oxiders sean más de lo mismo. Aún así, con Trump no hay predicción posible porque se rompieron los moldes. Así como te digo.